En lugar, os quiero agradecer a la asociación la estrecha colaboración que tiene con el Ayuntamiento de Fuenlabrada respecto a todo su quehacer a lo largo del año, pero fundamentalmente los temas que tienen que ver con este encuentro, con estas jornadas. Desde luego, para mí como alcalde es una doble satisfacción, no solamente por el trabajo que hace la Asociación de Fuenlabrada, sino también porque en este caso seamos sede de lo que es la Federación Estatal de Diálticos en Fuenlabrada, en el cual, bueno, pues recuerdo que hace algunos años en la reunión que mantuvieron conmigo, pues pusimos a disposición todos los medios que pueden estar al alcance de Fuenlabrada y por lo tanto es una doble satisfacción el hecho de que la entidad tan importante tenga su sede en nuestra ciudad y que sea un referente no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Por otra parte, quiero también agradecer a Isabel Yagüe por el hecho de que esté esta tarde aquí con nosotros y que esté en esta charla, que yo estoy convencido que es de actualidad, todo lo que tiene que ver con el tema de la limitación respecto al tema de las personas con diabetes y que no cabe la menor duda que la colaboración en estos casos por parte del Hospital de Fuenlabrada junto con el centro del Arroyo, pues es muy significativo y esté convencido que su charla, pues podrá favorecer y también podrá ser un punto de intercambio de opiniones de ustedes con ella respecto a aquello que es mejor en cuanto a la alimentación respecto a las personas que padecen esta enfermedad. En segundo lugar, se desprende también una situación que cada día más está avanzando seguramente y que me corrija a lo largo de su exposición la profesional, pero por los datos que manejamos es que cada vez se está acortando más la edad en cuanto al tema de la diabetes, es decir, está afectando, se podría considerar que era una enfermedad para personas de una determinada edad, pero que en este momento está afectando también a muchos, a ver, se va acortando y son más jóvenes los que padecen esta enfermedad, por lo tanto, creo que debe ser un hecho significativo que estemos previniendo esta situación y que demos pautas de funcionamiento y de comportamiento para, lógicamente, esta enfermedad. Termino un año más con el agradecimiento por el excelente trabajo que hace la asociación. Muchas gracias, estoy seguro que la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de Flornada, no solamente los que padecen diabetes, sino en general, siempre tiene un claro reconocimiento a los colectivos y a las entidades que trabajan con temas que tienen que ver la salud y, por otra parte, el equipo de gobierno que presido tiene que ser poner a disposición de este tipo de asociaciones aquellos medios que están a nuestro alcance, que aún no teniendo competencias en materia de sanidad, pero sí tenemos competencias en cuanto a lo cercano que representan las entidades que trabajan en diferentes campos de lo que es la salud pública y, en este caso, la asociación está haciendo un excelente trabajo. Por lo tanto, reiterar un año más mi agradecimiento con la asociación, mi colaboración como alcalde de la ciudad, en trasladar también al conjunto de la ciudadanía lo importante que es acercarse a la asociación y, por supuesto, y me consta que así lo están haciendo, la prueba está en que Isabel Llagos de Ciudad de aquí, la gran excelente colaboración que tienen los profesionales del Hospital de Fonabrada en la materia de salud. e indicar que, por otra parte, sí nos gustaría que el Hospital de Fonabrada contara con más medios. Estoy exigiendo a través del Consejo de Administración más recursos económicos para el Hospital de Fonabrada con el fin de que se mejorase lo que es la atención a los ciudadanos de Fonabrada. Hoy en día no tiene sentido que el Hospital de Fonabrada, que tiene, en este caso, atender a más población que hospitales referentes de la zona, como es el caso de la Fundación Alcorcón. Sin embargo, tendremos menos presupuesto por habitante atendiendo más población que otros hospitales de la zona sur. Y en ese sentido, pues tengo que indicar que los distintos consejos de administración pues estamos reivindicando y estoy reivindicando el hecho de que Fonabrada tenga que ponerse a la misma altura de presupuesto que otros hospitales de la zona sur, porque en definitiva lo que repercute es en una mejora de lo que es la calidad sanitaria. Pero, como bien conocen, a veces las competencias de los ayuntamientos llegan hasta un determinado punto y otras administraciones que son competentes pues hacen un tanto oír solos. No obstante, vamos a seguir, y junto con muchos colectivos ciudadanos de Fonabrada, reivindicando que el Hospital de Fonabrada tenga los recursos necesarios para recuperar la calidad que en un principio tenía este habitante. Por mi parte, nada más. Desear que esta tarde, en estas jornadas, pues todos podamos, todos puedan servirles fundamentalmente para el funcionamiento diario y estoy convencido que la profesionalidad que en este caso acompaña a Isabel Yagüe, pues estoy convencido que va a ser del interés general de todas y todos ustedes. Por mi parte, nada más. Y nada más, muchas gracias. Y como suele ser habitual, pues quedan inauguradas estas jornadas. Muchas gracias. 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 Gracias.